... Buenas tardes compañeras y compañeros. En nombre de las organizaciones que formamos parte del movimiento de solidaridad con Venezuela, agradecemos muy especialmente a todas y a todos los presentes que desafiando este 3 de agosto tórrido hemos venido aquí a demostrar la dignidad del pueblo de Madrid junto con el pueblo de Venezuela a decir que el gobierno no nos representa y a gritar efectivamente con un pueblo tan digno como el venezolano que se enfrenta a un fascismo parecido al que enfrentó Madrid en 1936 gritamos con todas nuestras fuerzas ¡No! 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 ¡No pasarán! ¡No! 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 ¡No pasarán! ¡No! 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 ¡No pasarán! respaldo a la constituyente, la paz y la soberanía de Venezuela. Venezuela no es colonia. El movimiento de solidaridad con Venezuela de Madrid, así como distintas organizaciones del Estado español, felicitamos al pueblo venezolano por su inquebrantable vocación democrática expresada en el contundente resultado de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente del pasado 30 de julio. Más de 8 millones de mujeres y hombres de todas las regiones del país sortearon barricadas, amenazas incluso de muerte, impuestas por sectores fascistas, aupados por gobiernos extranjeros para poder ejercer su derecho al voto. Rechazamos con absoluta contundencia los gravísimos actos de injerencia que desde la derecha internacional se han orquestado contra el pueblo venezolano, su legítimo gobierno encabezado por el presidente Maduro y contra la democracia, la soberanía de los pueblos, la dignidad y las conquistas sociales logradas por la revolución bolivariana desde la llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela. Es insólito que un gobierno como el venezolano que llama insistentemente a la participación política y al diálogo sea considerado como dictatorial y que se castigue a un pueblo en su conjunto por ejercer la democracia en su sentido más pleno y amplio. El gobierno de España, violando los principios más elementales de respeto a la autodeterminación de una nación soberana, se suma activamente al coro de países que pretenden ejecutar un golpe de Estado en Venezuela, lo que no solo es ilegal, sino que es inmoral e ilegítimo contra nuestro hermano pueblo venezolano y contra los ciudadanos también del Estado español que no aceptamos bajo ninguna circunstancia que en nuestro nombre se agreda a ningún país ni ninguna posición servil respecto a intereses de potencia alguna ni semejante actitud colonial absolutamente anacrónica. Exigimos al gobierno de España, dirigido por el señor Mariano Rajoy, así como a los representantes de las instituciones públicas que respeten las decisiones del pueblo y del gobierno venezolano y que dejen de alimentar a los sectores terroristas que propalan la violencia en ese país. Repudiamos la complicidad criminal de las corporaciones mediáticas que invisibilizan y tergiversan la participación democrática del pueblo de Venezuela y las acciones de su gobierno para avanzar en la consecución de la paz ejerciendo como órganos de propaganda de sectores antidemocráticos y violentos como parte de las operaciones psicológicas que buscan legitimar intervenciones extranjeras y golpes a la democracia. ¡Televisión! ¡Manipulación! ¡Televisión! ¡Manipulación! ¡Televisión! ¡Manipulación! ¡Televisión! ¡Manipulación! ¡Televisión! ¡Manipulación! mediática que estos medios pretenden imponer sobre los pueblos del Estado español, impidiéndoles el acceso a información veraz, equilibrada y plural, violando con ello derechos fundamentales especialmente graves en el caso del ente público estatal RTVE. No toleraremos nuevas agresiones ni instrucciones de la administración Trump ni de la UE. Responsabilizamos al gobierno de España como copartícipe de la violencia política ejercida por los sectores más reaccionarios de la oposición venezolana. Finalmente, instamos a todas las organizaciones, partidos y personas demócratas a alzar su voz frente a las amenazas de guerra que se ciernen sobre Venezuela y a que respalden las vías de diálogo democrático como la Asamblea Nacional Constituyente, como un único camino para la paz y la soberanía en Madrid a 3 de agosto de 2017. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!